La Fuerza del Destino La Fuerza del Destino Ahora, tenemos muchos personajes maravillosos que todos hemos disfrutado A mí Doña Carlota, el personaje que yo hago, viuda de Coriel Se ha convertido en la fascinación de mi vida en lo que es el fenómeno actoral Que es muy complicado en la televisión en México Algunas cosas incluso han ido más allá de lo que yo pensaba La dirección, por supuesto, la dirección de Benjamín Can La dirección con mis compañeros, el estar haciendo clic y embonando Empezamos con mucha dificultad porque es muy difícil Lo que estamos haciendo es muy difícil en producción porque se está exigiendo Pero la exigencia no tiene que ser dolorosa, ni el rigor Para eso estudiaste y si hay fallas, ahí te dicen por dónde el director Exacto Fantástico Y por ejemplo, me acuerdo que tuvimos una entrevista Ya me acordé Por tus sofotes, ya me acordé Y me acuerdo que yo te preguntaba que cuál pensabas que iban a ser tus retos Qué le aportaba este papel a tu carrera Ahora, después de la respuesta a la gente Me gustaría que me contestaras esa pregunta Sácate de aquí Qué abusivos, Dios mío No sé, bueno Me gustaría que nos platicaras ahora, después de ya estar interpretando Qué ha aportado tu carrera y cuál ha sido a lo mejor el reto mayor La sorpresa La sorpresa de conocer estos guapos latosos Y los otros dos guapos Conocerlos porque no los conocía Y que Doña Carlota está disfrutando Delia Casanova Yo siempre hago una división Delia Casanova Disfruta Doña Carlota Y creo que Doña Carlota a Delia Casanova Más de lo que yo me imaginaba Ella tenía llamadas de familias De mi madre tendría si viviera noventa y tantos años Sus amigas me hablan Los más chiquitines me hablan Mis sobrinos, no sé qué Una cosa fantástica Y trato de... Creo que tiene mucho de mí Carlota No el 100% Y creo que ahí encontré una beta también Y que está muy bien escrito y dirigido Eso, sobre todo que no tiene que ver eso Sí, entonces yo creo que esas expectativas se rebasaron Espero seguir así hasta el último momento y la última escena Qué gusto que estés gustando tanto Y algo que le quieras decir a tu público Bueno, me han informado mis familiares que se encargan de muchas cosas mías Que hay muchos saludos de Facebook en Facebook de muchísima gente Les quiero mandar un gran beso, un gran abrazo Y muchísimas gracias por apoyar mi trabajo Por razones obvias, como verán, el trabajo es doble, triple Casi no tenemos este tiempo en nuestra vida personal Ahorita estamos... Y esa es la exigencia de la producción Nos lo dijeron desde antes Que teníamos que estar muy concentrados Porque el trabajo era muy apretado Pero eso no quiere decir que esté relajado en la parte profesional Ninguno de nosotros está relajado Cada quien en su especialidad Y les agradezco a todos mis fans de Facebook Muchísimas gracias, un beso y un abrazo Bueno, pues eso fue todo Gracias ¿Cómo vas a entrevistarte? Ok Con el paro ahí No, no me hagas eso Sí, una entrevista A nueve Ahorita Dame diez minutos Pero en serio Sí, a diez ¿Cuál es tu trabajo como director de cámaras en la locación? Espérate ¿Qué haces tú como director de cámaras en la locación? Y con tanta gente ¿Cuál es tu trabajo? Nunca me había puesto a pensar en eso ¿Para qué es eso? ¿Va? ¡No me presiones! Cortita, cortita No te presiono Tú dime No, pero espérate A ver, pregúntamelo afuera Ahí está La pregunta y listo Es más, ahí Ahí, aquí ¿Sí? ¿Sí? Va Suérete No, gracias No, chico Bueno Suérete Y bueno, ahorita estamos con nuestro querido director de cámaras Córtale, córtale, córtale Déjame quito la mochila ¿Por qué no haces eso? ¿Quién te mandó conmigo? Que no me vea gordo, ¿eh? No Y ahora nos encontramos con nuestro querido director de cámaras ¿Cómo estás? Bien ¿Qué bueno? También un poquito apurados, ¿no? Con la locación Bastante con esta locación Oye, cuéntanos ¿Qué es tu trabajo? Aquí en un día tan complicado como la locación con tanta gente ¿Qué es exactamente, específicamente tu trabajo? Mira, mi trabajo consiste en narrar visualmente la novela, ¿no? Fotografiar lo que el director de escena monta Y complementar eso que él quiere mostrar, transmitir Entonces me imagino que tu trabajo con el director debe ser Si vamos a la par, ¿no? No puede ir uno a la izquierda y otro a la derecha porque cuentas cosas distintas Y tú estás con los camarógrafos, ellos te quieren seguir a ti, tus órdenes ¿Qué hacemos? Entonces, en base a lo que el director de escena propone y monta con los actores Nosotros vemos cuáles son los mejores ángulos, las mejores tomas, ¿no? Para el momento, lo que se quiere narrar Al igual con la luz, que no se vean ojerosos No nos afecte la luz solar, ¿no? Y aparte de lo que te va diciendo el director Aparte es una creación tuya de... ¿O es simplemente seguir las órdenes de él? No, sí, hay también propuesta por parte de cámaras Sobre todo en escenas de acción O en escenas que es mucho romance Oye, para poner una luz, para crear una atmósfera Crear ahí un mundo que nos haga entrar más a la ficción Y dinos, ¿cuál es el reto, tu reto personal al tener tanta gente junta? Bueno, un reto en este tipo de escenas, cuando las haces en la ocasión Es que no te gane la luz del sol, ¿no? Es una cosa muy complicada porque el sol va corriendo sin parar Y grabamos, generalmente grabamos pedacitos Estas escenas que son tan grandes, con tanta gente Las vas haciendo en pedacitos Y el reto es que todos esos pedazos Parezca que están hechos en una sola toma, ¿no? Porque la luz va variando, las sombras van cambiando Ese es un reto para cámaras Y que se vean todos, ¿no? Que se vea bien la novia, que se vea bien el novio Y la amiga de la novia, que se vea excelente Y la amiga de la novia, por supuesto Eso es todo, ¿ves? Me apoyan aquí el director de cámaras Bueno, no se vayan, aquí seguimos Voy a ver a quien más entrevisto Y...